Hola ustedes, aquí está Ismael, aquí está la banda, esto es en vivo ¡Liberados! Hola, hola Hola, 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 amigos, canadilla Vamos a cantar todo, de la noche Están en estas canciones A lo que no hay durumos ¡Eh! ¡Zan, zan, zan! ¡Se bere! ¡Eh! ¡Dale! ¡Oh! Y la dejanse a mi amor 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 Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Con los bracitos arriba, 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 arriba Viva la vida Y la vida en vivo Y la dejanse a mi amor El gigante Un lugar De grandes emociones Bailamos con el gigante Y el gigante y vivo Un explosivo de música Y la dejanse a mi amor 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 Leappelle colomonedaga déjame No me voy sin lugar de su alma Y me volan como quieres seguir ¡Uy! 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 Aquí está el gigante Una de las sucesas Seguimos compartiendo la música del gigante En vivo, el gigante Un lugar de grandes emociones Los éxitos románticos para que te amores No podía ver la luz Hasta que se ve mis ojos Y los veje pensando en vos Y si te parece que es una locura Y los sueños sin sentido Y los sueños sin sentido Y si te parece que es una locura Y si te parece que es una locura Vamos a vivir para vivir, y podemos ser feliz, porque ahora es eso, es donde el amor se convierte en ti, sentimiento, pero dice mi corazón que no se olvida, porque tengo mucha ilusión para compartir, porque siempre se verá. Cumbia, bailamos con el gigante en vivo, una explosión de emociones, vivimos la vida en vivo. Cumbia, bailamos con el gigante en vivo, una explosión de emociones, vivimos la vida en vivo. Cumbia, bailamos con el gigante en vivo, una explosión de emociones, vivimos la vida en vivo. Cumbia, bailamos con el gigante 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 en vivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!